Y bueno, mis amigos, hay mucha información, hay mucha información, pero quiero agradecerle particularmente a alguien que yo sé que me va a ayudar a darle una explicación más amplia a todos y cada uno de ustedes de lo que se aprobó en la Cámara de Senadores, esta ley orgánica de la Fiscalía General de la República, una ley que se modifica post a la aprobación de esta reforma que modifica la PGR y la convierte en FGR, que le da más atribuciones al fiscal, que lo convierte en fiscal, le da mucha más autonomía y demás. Yo sorprendida les decía que veía cómo los panistas y los priistas respaldaban esta ley, esta ley orgánica, cuando ellos habían beneficiado particularmente de algunas cosas que reformaba o que le daba mayor sentido. Pero también hay un tema que preocupa y es que en los proyectos pues había dejado esta reforma atrás a las familias y a los desaparecidos y aparentemente se modificó con el cabildeo, con un poco de la Secretaría de Gobernación, parece que se cabildeó, que se enmendó este error, pero tampoco sabemos hasta qué grado. Así que yo le agradezco mucho a la senadora Antares Vázquez a la torre, porque ella, yo sé que les ha dado explicaciones, cada que la invitamos a ustedes les encanta cómo explica, entonces quiero pensar que nos podrá ayudar a darle más luz a este camino tan incierto que es la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Así que, senadora, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Meme, buenas noches, buenas noches a todo el auditorio y es un gusto estar acá con ustedes. Acá en Guanajuato no se sienten los temblores, así que ni bolillo ni caguama. No, hombre, suertuda, senadora, suertuda. A ver, senadora, vamos a partir por ahí. Bueno, usted está en Guanajuato, un estado que ha sufrido mucho por los desaparecidos, la violencia y la incidencia delictiva, que su gobernador nos ha quedado perfectamente claro que no puede con el problema y tampoco quiere resolverlo. Pero, ¿de qué forma afectaría esta reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que es un tema particular del que se habló mucho, que se buscaba que la fiscalía dejara de tener la obligación de buscar a los desaparecidos? ¿Se reformó, se cambió, se adecuó? ¿Qué se hizo en esta materia? Sí, mira, la iniciativa, la original presentada a fines del año pasado, pues había excluido a la Fiscalía General de la República del Sistema Nacional de Búsqueda de algunos mecanismos importantes de protección de los derechos humanos, por ejemplo, de los defensores de derechos humanos, de mujeres, en fin, una serie de cuestiones que, por supuesto, que las organizaciones de víctimas brincaron y nosotras también, varias senadoras, brincamos en cuanto vimos la iniciativa, que pretendía aprobarse a fines del año pasado, al final del periodo parlamentario que terminó el 15 de diciembre. Afortunadamente no se hizo así. Pedimos por escrito a algunas de las senadoras de Morena que integramos la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, por escrito solicitamos a la Junta de Coordinación Política que se hiciera un ejercicio de parlamento abierto y así sucede. Se hizo un foro, ¿no?, un parlamento abierto, en donde por lo menos algunas de las víctimas pudieron expresarse. También había una oposición importante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y estuvimos haciendo presión, porque sí era un poco difícil. Había una discusión allí de que si la Fiscalía perdería o no autonomía. Y nosotros creemos que era una mala interpretación de la autonomía. Para que la gente entienda con toda claridad, como bien decías tú, antes no había Fiscalía, sino que era la PGR, la muy conocida, lamentablemente, PGR, porque era un nido de ratas y todo el mundo sabía eso. Y entonces, cuando se había hecho una reforma a la Constitución y todo, para que se hiciera el cambio de PGR a la Fiscalía General de la República, pero no se había hecho la ley orgánica. Nosotros hicimos esa ley orgánica en 2018, de recién que llegamos al Senado, y nombramos a principios de 2019 al primer fiscal, que es Alejandro Gertz Manero. Y estaba establecido que, una vez que empezara a funcionar la nueva Fiscalía General de la República, en sustitución de la PGR, pues se tendrían naturalmente que ir haciendo adecuaciones, a ver cómo se tenía que modificar esa ley primigenia que hicimos nosotros en 2018, para adecuarla a la nueva situación de la Fiscalía. Y eso fue lo que se intentó, nada más que hay muchas cosas que están muy bien, o sea, que está bien, que es correcto, que ocurra, pero hay otras que no nos parecieron tan bien. Afortunadamente se hizo un cambio en el dictamen que fue aprobado la semana pasada en Comisiones Unidas, todavía había algunos problemas, y estuvimos presionando, se tuvo que hacer una adenda, esto es, un agregado para modificar algunas cosas, había cuestiones que eran muy importantes, por ejemplo, porque no nada más se modificaba la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, sino también la ley de desaparición forzada, y entonces la de la ley de desaparición, y entonces, por ejemplo, el artículo 45, que excluía a la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda, que pues era una regresión, en realidad era quitar derechos que ya las víctimas, las familias de las víctimas de desaparición habían logrado, entonces eso se restauró, y la Fiscalía no sale ni del Sistema Nacional de Búsqueda, ni de otros sistemas de protección de los derechos humanos. Desde mi punto de vista quedó mucho mejor, todavía además de la adenda que aprobamos junto con la ley, o con esta modificación, se admitieron algunas reservas en el tema de mujeres, este tema del artículo 45, y ya. O sea, hay algunos otros temas menores que pueden, que se subsanan, este, sin mayor problema, y que ya no ponen en riesgo los derechos de las personas. Entonces, en síntesis, creo que quedó algo bueno, y todavía pasa a la Cámara de Diputados y se puede seguir discutiendo el tema. Ahora, senadorita, que me menciona eso, yo veía con extrañez que, por ejemplo, Damián Cepeda celebrara, y decía, ¿no? Recupero de su discurso en el, en este debate, ¿no? Que era la mejor ley que se había aprobado esta reforma, que era prácticamente de lo mejor que se había hecho, que estaban de fiesta por celebrar esto, y algunas de las cosas que, por lo que escuché, reformaba, era que ya se sancionaría en caso de haber filtraciones, ¿no? Filtraciones de expedientes y demás. Y yo, insisto, veo con extrañeza que celebraran eso, porque son los que particularmente se han beneficiado de esas filtraciones a medios de comunicación, porque han sido, por ejemplo, casos como Odebrecht, casos como el de Cabeza de Vaca, y demás, que se han filtrado expedientes a Yotzinapa, ¿no? Se han filtrado expedientes a medios de comunicación, y ahora que se vaya a sancionar, y ellos celebren que se sancione, me resulta complicado entender de qué lado están. Insisto, que bueno que hay cosas en las que se pueda comulgar y se pueda avanzar, pero veo con mucha extrañeza el que la oposición que se ha beneficiado de estas fallas, ahora celebre que se vayan a arreglar. ¿A qué se debe esto, senadora, desde su perspectiva? Yo creo que ya, porque sí, o sea, les ha beneficiado hasta cierto punto, pero ahora es en su contra, porque ellos están implicados, muchos panistas en muchos asuntos que la Fiscalía trae, entonces a lo mejor eso es lo que no quieren. Este, mira, ellos andan muy desesperados con muchas situaciones, entonces todo lo que pueda oler a la Fiscalía y que pueda ponerlos en evidencia, pues obviamente les produce nerviosismo. Entonces, pues, por eso, qué bueno, lo celebran, pues qué bueno. Ojalá. Ahora, quiero hacer algunas preguntas que tienen aquí la gente sobre esta reforma en particular, porque algo ha criticado mucho la audiencia y lo han hecho de forma reiterada en distintos espacios, y es que no ven que avance la Fiscalía, no ven que haya, sienten que las cosas están congeladas y que no hay un avance puntual. Entonces, uno de los temas que llegamos a ver es el tema del presupuesto y el tema de la autonomía, ¿no? El poder que se le da al fiscal para que sea más autónomo y tenga más poder. En cuestión de estos dos temas, ¿se reformó algo en particular? No, mira, hay que entender algunas de las cuestiones, ¿eh? La Fiscalía, después de que nosotros nombramos al fiscal a principios de 2019, que fue en un periodo extraordinario en enero de 2019, a los pocos meses llegó el fiscal a rendir cuentas al Senado y a explicarnos el diagnóstico de cómo recibió la fiscalía, que era, pues, bueno, todo el atraso de la PGR, que había un rezago, bueno, un rezago histórico de más de 300 mil expedientes, ahora se llaman carpetas de investigación, antes eran expedientes. Entonces, era un desastre y se han tenido que ir haciendo adecuaciones, porque, bueno, para nadie es un secreto que la PGR era una, pues, como un agujero negro de corrupción y de cosas terribles. Entonces, se ha tenido que ir limpiando y se hicieron adecuaciones para los temas de la policía ministerial y de algunas otras cuestiones. Entonces, sí, sí hay un rezago, hay un rezago importante y yo creo que la autonomía de la Fiscalía no debe confundirse con la falta de rendición de cuentas y de transparencia. Hay ciertas cosas que no se pueden transparentar por asuntos del famoso debido proceso, ¿no?, en el caso de ciertos expedientes y demás, pero eso no quiere decir que el actuar de la Fiscalía sea opaco. Entonces, es bueno que la ciudadanía esté al pendiente. La autonomía tiene que ver con que antes la Procuraduría General de la República, pues, era una dependencia del gobierno federal. Entonces, el presidente era el jefe del procurador. Ahora, el fiscal no tiene jefe y eso está bien. Ese es algo que debía ser y, además, hay recomendaciones internacionales al respecto muy importantes, porque si no hay autonomía, entonces se pueden manipular y entonces se crean delitos donde no había, empiezan a inventarse cosas o finalmente se cancela una carpeta de investigación a petición de alguien y esas cosas son las que no pueden pasar. Eso pasaba siempre. Entonces, la autonomía de la Fiscalía es importante en ese sentido y es, pero no quiere decir que la autonomía signifique que también es autónoma del pueblo y de las víctimas y que no debe rendir cuentas. Claro que no. Sigue siendo una entidad pública y todo lo público tiene que ser cada vez más público. Senadora, para cerrar ese tema, porque quiero preguntarle otra cosita. ¿Qué es lo que usted rescata de esta reforma? ¿Qué son los puntos que viviéndolo y siendo de un Estado que ha padecido de la inseguridad, que ha padecido de las desapariciones y todo esto? La Fiscalía juega un rol importante porque vemos que la Fiscalía del Estado pues tampoco hace mucho. Entonces, como mexicana, como senadora, ¿qué rescata de esta ley que le puedo decir a los ciudadanos? ¿Saben qué? Es que esto se tenía que cambiar. ¿Era necesario porque no funcionaba? Es que era necesario hacer esta reforma. Habíamos hecho una, pero ahora sí que era la primera vez que se hacía algo para la Fiscalía y ahora ya que se ha visto la operación, se reforma esta ley y es muy importante para el combate a la impunidad. Recordemos que a la Fiscalía General de la República le toca judicializar procesos que sean de delitos federales. Tampoco crean que no se vaya la gente con la finta de que todo le toca a la Fiscalía General de la República. Hay cosas, todos los delitos del foro común le toca a las fiscalías de los estados. Entonces, ahí es donde hay un problema severo en general, pero la reforma que se hizo ayuda a combatir la impunidad para que todo pueda ocurrir, el proceso de judicialización de un delito pueda transcurrir de manera más expedita y que poco a poco se vaya batiendo el rezago pavoroso que ha habido histórico, que viene heredado de la PGR. Entonces, yo creo que ese es de los logros importantes y por supuesto, también es importante que la gente sepa, ninguna ley es estática y es perene. Siempre se tienen que estar revisando, por eso existe el poder legislativo, porque las leyes tienen que irse adecuando a las necesidades. Hay ciertas circunstancias, por ejemplo, en el caso este de la ley de desaparición, no debería existir una ley de desaparición, discúlpame, de todo el sistema de búsqueda, no debería existir, existe por la circunstancia pavorosa de las víctimas de desaparición. Entonces, tenemos que ir haciendo adecuaciones que permitan que conforme la realidad se esté dando, pues entonces podamos responder como Estado mexicano. Entonces, yo creo que es positivo lo que se hizo con esta ley y que vamos a ir avanzando poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!